Seguimos con más, más y más del contenido de este espacio que siempre trae las grandes noticias. Las noticias, que son noticias, siempre están en este espacio, en el Puerto TV. Las noticias, que usted tiene que saber, señores, avanza, avanza el tiempo, pero ¿de qué forma? Llegamos, llegamos al lunes, lunes 8 de abril, señores, pero este, digo de mayo, ya yo me quedé un mes atrás. Ya, 8 de mayo del 2023, es volando que va, este año, se está acabando ya, 8 de mayo. Sí, 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 esto es para que se acabe rápido. Comenzó ahorita el año y ya estamos a 8 de mayo. Aquí están las noticias más interesantes de este día. Señores, ay, ay, vuelve a operar la unidad 2 de Punta Catalina, tras una invasión de sargazo. Hubo que suspender la operación de esa planta Punta Catalina por sargazo en el día de ayer, pero ya está en línea otra vez. Y qué bueno que volvió, porque estos apagones con este calor, imagínese usted, más de 280 mil dispositivos comprados al programa de las Naciones Unidas, siguen en un almacén. Usted sabe lo que es esto, señores. Al 31 de marzo del 2023, en el almacén del Gabinete de Transformación Digital para los Equipos Tecnológicos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del Ministerio de Educación, había 281 mil 417 lácteos, network y tabletas de la licitación internacional realizada a finales del 2020 para la compra de 800 mil dispositivos para ser usados en la educación a distancia, que junto a otros componentes electrónicos guardados en el depósito, tienen un valor de 4 mil 120 millones 15 mil 820 pesos con 69 centavos. El inventario de almacén del Ministerio de Educación correspondiente al primer trimestre de 2023 establece que los demás componentes lo integran 19 mil 721 auriculares, 8 mil 547 protectores de pantalla para tabletas, 9 mil 694 lápices para tabletas, 2 mil 400 dispositivos para establecer una conexión inalámbrica entre dispositivos. Y varios, varios más, señores, eso es un abuso. Comprar esa cosa para que estén guardadas, eso es un abuso. La noticia que le di, suspendieron la directora provincial de salud porque amenazó con cancelar a las empleadas que no fueran a una actividad del PRM. La suspendida fue ella. Los más recientes y mortíferos tiroteos en Estados Unidos han ocurrido en varios estados. Pero esto no tiene ejemplos, señores. Y no se ve que vayan a hacer nada para frenar esa situación. Producción de agua en Santo Domingo y Distrito Nacional sigue y sigue en baja. Bueno, está duro eso. Bueno, señores, mataron cuatro hombres, dos en Santiago y dos en San Francisco de Macorís. Esto no tiene ejemplo la velocidad que llevan estos hechos violentos en el país. La Dirección General de Impuestos Internos recaudó 74 mil millones de pesos en el mes de abril. Tiene dinero el gobierno, 74 mil millones de pesos en abril. La Junta Central Electoral aprueba reglamento de procedimiento para sancionar infracciones. Bueno, ojalá que comiencen con eso rápido, porque de verdad, señores, que hay problema. Los partidos políticos están haciendo lo que le viene en gana. Eso están haciendo los partidos. Un desorden comenzaron a destiempo. Una persona de su confianza fue quien asesinó un hacendado allá en Puerto Plata, reveló la policía. Hombre muere al volcarse su vehículo en la carretera Puerto Plata-Navarrete. Donald Trump rechaza última oportunidad de testificar en juicio por presunta violación sexual. Alfredo Pacheco dice a oposición sobre reservas a candidaturas. No hay que ponerse bravito. Hombre arrolla y mata a siete venezolanos que estaban frente al centro de migrantes allá en Texas. El PRM juramenta a alcaldesa del PLD del municipio de Inver y a tres regidores. Bueno, se lo están llevando todo, pero todo, que se preparen porque faltan más, más y más. Señores, gracias. Muchas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso en otra entrega más de este espacio en Noticias. En breve, muy en breve, el programa En la Biblia. No se lo pierda. Gracias.